Pasas por encima de muchas cosas que no debería estar pasando Yo me voy a encargar de que la morra te busque, yo me voy a encargar Te va a buscar y va a decir, si no deberías parar un poco ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos lo que pasó después de la fiesta del día de hoy Y vaya que dio mucho de que hablar Aquí tenemos los últimos momentos de la fiesta ya de que todos estaban bailando, gozando Hasta que llegó el momento de que literal Aleska sentó a Clovis Y le dejó todo muy claro En resumen de toda la plática que se aventaron fue que Aleska ya no se sentía cómoda Con ese romancillo ficticio que estaban montando Comenta que no se siente cómoda con que Clovis le agarre la pierna O que la abrace, o que le besa el cuello, o que le mande besitos y demás Dice que ya está sobrepasando la línea Y que ella no quiere ningún romance Que si va a tener algo va a ser fuera del programa Y que simplemente no le gusta como la está tratando Clovis Entonces le dijo que prefería parar Y ya no continuar Precisamente para que no se malentienda Porque es claro que Clovis quiere algo más que solo una amistad Y que Aleska no se lo va a poder dar Aquí hay algo Contraproducente Ya que Aleska En ocasiones cuando platicaba con Clovis Le decía lo mismo Que ella no estaba buscando un romance Que si tenía un romance iba a ser fuera Pero Clovis le respondía Que ella, él iba a lograr Que cambiara de opinión Y que si accediera a tener un romance dentro del reality A lo que Aleska le respondía Que lo intentara O sea, no le cerraba la puerta Incluso comenta Clovis que luego le mandaba besitos Y Aleska sonreía o le regresaba el besito Pero bueno, al parecer ahora ya quiere dejar todo claro Pero Aleska le dijo que definitivamente No puede pasar nada Después de esto tenemos el otro El otro acceso que ya tenemos a Clovis aquí En la habitación llorando Literal llorando por Aleska Ahí vemos a Clovis llorando Que dice que él todo lo que hace Lo hace de corazón El hecho de guardarle su café De guardarle la comida y demás Que él lo hace de corazón Pero que obviamente Aleska lo ve como tal Como que tal vez es muy encimoso Lupillo Rivera le dice que hay muchas Muchas mujeres que no valoran a un hombre Cuando hace las cosas bien Comenta él Que le ha cantado a muchas mujeres Y que una de cada diez mujeres Le han agradecido Entonces obviamente Le da consejos a Clovis E incluso le dice Que él se va a encargar De que la morra lo busque De que Aleska lo busque Y comenta Que tiene que hacerse Mucho más fuerte De tal manera Que cuando regrese del tomb Impresione a Aleska Pero que mientras Ya no la tiene que buscar Además Tali y Maripilli Se molestaron un poco con Aleska Ya que saben Como es Clovis Que habla muy bien de ella Que es muy atento Muy romántico Que literal la quiere bien Y que Aleska simplemente Le puso ese alto Muy muy marcado Tali y Maripilli Ya hasta la querían nominar Y dijo Lupillo Que no Que no era necesario Que de hecho Es mejor que se quede Para que vea Lo que va a evolucionar De Clovis Y que ella se perdió Y pues Aquí tenemos Aleska afuera En la calle Mientras Bueno en el jardín Mientras que Clovis Estaba llorando En el vestidor Ahí lo podemos ver Muy decepcionado Con lágrimas En los ojos Y pues Muy muy mal Mientras tanto Bebesita y Rome Estaban aclarando Su situación Rome nuevamente Le dejó muy claro A Bebesita Que no puede pasar Absolutamente Nada entre ellos Y pues Bebesita Al final le dijo Que bueno Que entonces serían amigos Pero que le diera Un último beso Del verdadero amor Segundo Obviamente Rome Le decía que lo tomara En serio Ya que le había dado Un discurso De unos 10 o 15 minutos Serio Y Bebesita Al final Resultó decirle Que estaba bien Que sean amigos Pero que le diera Un último beso Obviamente Rome Se molestó Y le dijo Que lo tomara en serio Literal Bebesita Lo quería besar Se le insinuaba Se le insinuaba Rome no se dejó Hasta terminó Sentándose en sus piernas Bebesita Ahí vemos Como lo quería besar Mientras lo abrazaba No se dejó Lo quería besar Lo intentó besar Como unas 2 o 3 veces Después se le fue encima Ahí podemos verlo Lo quería volver a besar Y no se dejó Ya hasta el final Nuevamente Lo intentó besar Y Rome ya fue Cuando literal Le dijo Que no Que ya se iba Porque Ya se sentía Muy Muy incómodo Esta fue El román Literal Batearon a dos Batearon a Bebesita Y batearon a Clovis Madre Dile ¿Qué? Mientras tanto En el cuarto tierra Están platicando Acerca De lo que le pasó A Clovis Mientras Clovis Estaba Ya en el vestidor A punto de De irse a dormir Ahí estaba Alesca Literal Clovis No le dio Ni la cara Así como Se Como guardó Sus cosas Se fue Salió Enseguida Bebesita Y se lo encontró En el jardín Ya no sabes Porque Comenzaron a platicar Y Clovis Le contó Todo lo que pasó Con Alesca Como lo terminó Lo que le dijo Y pues Bebesita Le contó Todo lo que le pasó Con Rome Literal Se confesaron Sus secretos Y pues bueno Llegaron a la conclusión De que ya tienen Que dejarlos ir Clovis Ya va a ignorar A Alesca Y de igual manera Bebesita Va a ignorar A Rome A ver si el destino No los junta A ellos dos En un futuro Y terminan Estando juntos Pero bueno Después Tenemos En el cuarto Agua Se fueron A platicar Acerca De todo lo que Ha estado pasando En la casa A lo largo De la temporada De como es Cristina De que Habla muy golpeado Grita mucho Y que Muchos creen Que eso es Estar a la defensiva Cuando ella Habla así Pero bueno Déjame saber En los comentarios Que te pareció Esta fiesta Y todas Las repercusiones Que tuvo Entonces Hagamos recuento De los daños Tenemos A Bebesita Que la terminó Rome Definitivamente Aunque ella Si lo tomó En juego Y después Le pedía Un beso Aunque Rome No se lo dio Tenemos A Clovis Que lo cortó Igual manera A Lesca Que le dijo Que no quería Absolutamente Nada De romanticismo Que solamente Podían ser amigos Clovis Se va a su cuarto Llora De hecho Hasta lloró En el confesionario También Dice que La jefa Le hizo preguntas Si él No se aguantó Las ganas De llorar Después Pues ya En su cuarto Le dicen Que tiene Que ignorarla Que tiene Que dejar Pasar Unas semanas Sin hablarle Para que ella Vuelva Pero bueno Déjame saber En los comentarios Que opinas De esto Sin más No olvides Suscribirte Al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos Tus amigos Nos vemos Gracias por ver el video.